500 invitados al recinto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Se llama la Cátedra Prebis, establecida en 1982 en homenaje a Raúl Prebis, primer secretario de este organismo. El tema fue el desarrollo como proceso político a cargo del presidente Correa. La idea de que libre comercio beneficia siempre y a todos es simplemente una falacia. En la misma intervención Correa dice que hay una arremetida de las transnacionales petroleras Oxy y Chevron que actualmente litigan con el Estado ecuatoriano y aprovechó para pedir la intervención de este organismo. Estamos organizando a todos los países predicados para transnacionales para unirnos en la lucha contra tanta explotación. Ojalá instancias como UNTAC puedan intervenir en esto que es parte gravitante de un orden mundial tremendamente injusto e incluso inmoral. Ha sido un día para los temas académicos y científicos en Ginebra, Suiza. La siguiente parada de la delegación ecuatoriana fue el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, por sus siglas en francés. El Centro Europeo para la Investigación Nuclear basa su misión en tres pilares fundamentales, la investigación, la innovación y la educación. Fue creado en 1954. Son 21 naciones miembros de este centro y entre estudiantes, profesores y científicos hay al menos 100 nacionalidades representadas aquí. Se trabaja por ejemplo en proyectos de física médica para detectores de cáncer. Digamos aceleradores que nos permitan tratar el cáncer con mucha precisión. O sea, realmente con mucha precisión alcanzar solamente los tejidos insanos sin estropear demasiado los tejidos sanos. Esa es una de las tecnologías. Ha sido esta la cuna de importantes descubrimientos que nos acercan cada vez más al origen de la vida. Por ejemplo, aquí se descubrió la partícula Higgs o también llamada la partícula de Dios. La temática de este día fue variada, algo de política, desarrollo y ciencia. En el país, sede de muchos organismos internacionales y considerada la capital de la diplomacia en el mundo. En Ginebra, Suiza, con cámaras y edición de Carlos Collaguazo, Fausto Yepes, 24 Horas.